o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo elegir quién puede ver los directos en instagram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ir a menú ok cuando estemos en menú vamos a buscar la aplicación de instagram se nos va a abrir y luego le vamos a seleccionar al símbolo más que está en la parte de arriba ok luego de haberlo seleccionado nos va a aparecer unas opciones y le damos donde dice transmitir de transmitir del lado izquierdo nos va a aparecer un símbolo el cual es el que estamos señalando en este momento vamos a dar allí nos va a aparecer dos opciones seleccionamos la que dice práctica luego le damos donde dice elegir público al hacer este procedimiento vamos a darle al botón del medio nos va a decir comprobando la conexión esperamos unos instantes y luego este vamos a darle a la parte de abajo donde estoy señalando en este momento no aparece nada más con una persona cuando le vamos a dar allí entonces acá en este buscador vamos a escribir el nombre de la persona con el cual queremos compartir él en vivo y le damos donde dice invitar entonces allí le vamos a dar donde dice transmitir con tal persona y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos transmitiendo un en vivo de instagram con una persona o con alguien en particular